En cualquier caso, por ahora no parece que la tensión entre Irán y Estados Unidos vaya a rebajarse. Para conocer mejor la situación que vive Oriente Medio, conectamos con uno de los mayores expertos en la geopolítica de la zona. El corresponsal Miquel Ayestarán, que se encuentra en Jerusalén siguiendo la última hora. Buenas noches, Miquel. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. Cuéntanos, ¿cómo se está viviendo esta escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio? Bueno, pues se está viviendo con gran nerviosismo, sobre todo teniendo en cuenta quién es el inquilino de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, cuyas decisiones son impredecibles y que en las últimas horas hemos visto algo que no se había visto, que yo al menos no había tenido ocasión de pasajer en esta región, ha sido un ataque de Irán a gran escala contra bases de Estados Unidos. Una acción de respuesta al asesinato el pasado viernes del general Qasem Soleimani, que era el número dos, sin duda, de la República Islámica. Buenas noches, Miquel. Oye, la decisión de Trump de asesinar al general Soleimani, la segunda autoridad iraní, parece más propia de un matón del Far West que de un líder de una potencia mundial y democrática, en este caso. ¿Por qué tomó esta decisión tan terrible y peligrosa? Bueno, la verdad es que saber por qué toma Trump las decisiones no es sencillo. Parece que en este caso, según las crónicas de los colegas del New York Times, fue un auténtico momento de calentón, ¿no? Cuando vio las imágenes de cientos de personas intentando asaltar la embajada de Estados Unidos en Bagdad, pues entonces vio la lista de posibilidades. Le puso el contágeno sobre la mesa y eligió la más dura de todas, que de acabar con Soleimani. Un poco también a lo Far West, como dices y comentan muchos revistas en las redes sociales. Una decisión que también pudieron haber tomado sus dos antecesores, que no lo hicieron. Él decidió cruzar esta línea roja y lo hace en un momento en el cual pues también está muy presionado por su complicada situación interna en Estados Unidos, a las puertas de un impeachment, con las elecciones también a la vuelta de la esquina. Son factores que también le pudieron pesar a la hora de Donald Trump a tomar esta decisión que, bueno, como he dicho antes, ni Bush ni Obama se atreverán a hacer. Y parece que el ataque de noche con misiles ha sido algo medido, controlado. ¿Qué mensaje crees que ha querido mandar Irán con este ataque? ¿Cómo lo interpretas? Sí, eso es lo que parece. Con los datos en la mano, desde luego vemos cómo son 21 misiles contra dos bases iraquíes, donde había presencia de tropas estadounidenses, los iraníes en un primer momento han dicho que han conseguido matar a 80 personas y causar graves daños, pero como hemos visto en la reacción de Trump y, como ha dicho el propio gobierno de Bagdad, ellos no han perdido un solo soldado. Entonces, lo que hace pensar, ¿no?, que ha sido un ataque medido. Pero también un mensaje de los iraníes a Estados Unidos para decirles que ellos tienen la capacidad de poder golpear a sus bases, a la presencia estadounidense a lo largo de esta región, que es bastante nutrida. Ese mensaje se ha lanzado, pero en estos momentos parece que no era su plan causar bajas y no las han causado. Y tú que conoces también la zona, la situación política que se vive allí, ¿qué crees que puede pasar en los próximos días? Me encantaría, me encantaría tener una bolita mágica y contarte lo que va a pasar en los próximos días, pero este sitio es absolutamente sorpresivo, sorprendente. Cada día nos despertamos con cosas de estas. El propio asesinato del general Soleimani era una noticia que a mí me parecía, no te voy a decir imposible, pero muy complicada que se fuera a producir y aquí lo tenemos. En los próximos días lo que sí vamos a tener seguro ya, ya lo sabemos, es la amenaza de las milicias chiíes de Irak contra las tropas de Estados Unidos, algo que ya han alertado a lo largo de esta jornada. Y también lo que puede costarle muy caro a Donald Trump es la presencia de sus tropas en Irak, ya que el parlamento de este país ha puesto en marcha el proceso para pedir al gobierno que acabe con la presencia estadounidense. Estas son dos cosas que sí vamos a acceder en los próximos días. El resto, si vamos a estar a las puertas de un gran conflicto entre estas dos potencias, la verdad es que no te lo puedo decir. Lo que sí sabemos es que una vez más Irak se convierte en un campo de batalla entre dos grandes potencias y los iraquíes se van a seguir poniendo las víctimas. Bueno, pues muchas gracias. Seguiremos atentos a los acontecimientos. Y insisto, muchas gracias por ilustrarnos, Miquel, ahí estarán. Y como siempre te digo, pues a ver si un día puedo pasar a visitarte. Eso sí, teniendo en cuenta cómo está el patio allí en el horno intermedio, pues no sé si me atrevo. Y a ver, ¿no has pensado en pedir el traslado como corresponsal a Marinador? Que ahí también hay arena y es un poquito más apacible. Bueno, de momento estamos muy bien aquí, pero no lo descarto, ¿por qué no? Mi hija siempre me dice por qué no nos vamos a Disneylandia, por ejemplo, de corresponsal. Ya le he explicado que se tuvo complicado, ¿no? Pero, ¿por qué no? Sí, allí los selfies son de broma. Bueno, pues entendido. Muchas gracias, Miquel, ahí estarán. Gracias.